Hey que pasa gente, hoy estamos aquí para hacer un nuevo video de mi canal, señores bienvenidos y bueno, cada vez cojo mas carrerilla para decir la intro, al final voy a decir, a mi canal, siempre lo digo, siempre lo digo cuando empiezan los videos, al final voy a decir no se que, bueno, dejándonos de rayos, estoy muy mosqueado aunque no lo parezca, porque, porque he grabado un puto opening en el que solo habría 4 sobres y me ha salido un puto tornadoes, y la mierda del Camtasia Studio no me la ha grabado, vale, osea, os podéis cagar en mi, en mi puta madre y en quien queráis, vale, lo siento chicos, lo siento muchísimo, esto se va a convertir en un video de información, vale, en principio lo anterior era un video de un opening cortito más información, pero bueno, me va a tocar quedarme solo con la información, porque el hijo de puta del Camtasia, oh, hijos de, bueno, a ver, a lo que iba, quiero deciros un par de cosillas, vale, no estoy pudiendo subir muchos videos diarios, ya que estoy muy liado con los estudios, yo estoy en tercero, debería estar en cuarto de la ESO, repetí, segundo por vago, y me gusta adaptarme a estudiar todos los días, a hacer deberes todos los días, y lo siento mucho por no poder compaginar el YouTube con los estudios, vale, pero os prometo que, bueno, os prometo, me gustaría prometer que de aquí a diciembre, es decir, a partir de diciembre, a finales de diciembre, osea, cuando empiece el nuevo año, me gustaría prometer que empezaré a subir video más frecuentemente, e incluso me atrevería a decir que lo subiría cada dos, tres días un video nuevo, no sé, a lo mejor lunes, miércoles, viernes y sábado, yo que sé, por decir algo, no lo sé, no lo sé, vale, no lo sé, pero me gustaría, porque yo ahora tengo el PC en casa de mi abuela, vale, y yo, pues obviamente estoy viviendo en mi casa, y cada vez que quiero grabar, me toca subir desde mi casa hasta casa de mi abuela andando, a no ser que sea fin de semana y mis padres suban aquí a comer, vale, porque esto es, digamos que yo vivo en un pueblo, y esto está por el campo, vale, es decir, está un poquillo lejos, así que no puedo estar todos los días subiendo, bajando, y además tengo que estudiar y hacer deberes, por favor, por favor, comprendedme, como me lio yo solo, bueno, hay noticias, ¿vale?, noticias buenas y noticias ni buenas ni malas, pero no hay malas, no hay malas, eso es bueno, eso es bueno, bueno, la cosa es, bueno, realmente hay dos noticias buenas, que os tengo que agradecer una con toda mi alma, la primera noticia buena es que seguramente la semana que viene, me iría la semana de la ciencia, creo que se llamaba así, vale, con una excursión con el instituto, y aprovecharé y haré un blog, vale, me intentaré hacer un blog, así, mostrando las cosas que hay, y no sé, pues aprovecho, ¿no?, y puedo crear un nuevo contenido para el canal, porque realmente estoy muy escaso de tiempo, y sería realmente coger, grabarlo todo, llegar a mi casa y editarlo y chimpum, pero no puedo estar mucho tiempo con el PC y ya os digo. Y la segunda buena noticia es que hemos llegado a 1500 suscriptores, sois los putísimos amos, y hemos llegado a... Uy, madre mía, se me va la cabeza, en serio, ¿eh?, esto habla rápido y no es lo mío, hemos llegado a 70.000 visualizaciones, sois unos jodidos locos, estáis locos de la cabeza, pero muchas gracias a todos, de verdad, esto me anima a seguir todos los días... Bueno, ahí me he columpiado, inmortal, que te vas a caer del columpio, que no, vale, todos los días no subo vídeos, no subo vídeos todos los días, lo tengo que admitir, pero trato de subir al menos dos vídeos por semana, y espero que eso lo comprendáis, o sea, quiero que comprendáis que no puedo subirlo todos los días, porque tengo vida, bueno, en fin, comprendedme, y, 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 y parezco gilipollas. Pues, eh, la otra cosa que quería deciros, ya os lo he dicho, que es que, que no puedo subir vídeos frecuentemente, ya que, no puedo, no puedo, no puedo, y bueno, los vídeos se me están yendo de las manos, llegamos a cuatro minutos, y no quiero alargar mucho el vídeo, porque ahora mismo, eh, cuando acabe de, de grabar esto, voy a editarlo, voy a dejarlo renderizando, y voy a hacer los deberes, y me voy a ir a mi casa, he hecho una bala, creo que ya lo he dicho, pero bueno, soy gilipollas, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chicos, dadle a like, por ese tondurus que no habéis visto, que ha salido, y que os voy a ir, ¡Adiós! Hold up Swirl